Hola a todos, son las 10.55 de la noche. Gracias por acompañarnos en el sorteo número 2627 de Tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan, garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Jugando Tu Lotería de Bogotá obtienes más beneficios. Por cada fracción que compres, recarga gratis 650 pesos para tu tarjeta personalizada de tu llave. Conoce más en nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 9491 de la serie 333. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 9491 de la serie 333. Felicitaciones a los ganadores. Recuerden consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Comprando tu billete o fracción desde la página web de la Lotería de Bogotá tienes una doble oportunidad de ganar. Una jugando por el millonario plan de premios y la segunda recibiendo premios adicionales con el Raspa y Gana Online. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billete da. Feliz noche.